Música Preferido por los consumidores, los discos duros externos de Samsung son el número uno en el mercado de acciones globales. Música Incluyendo el liderazgo en regiones y países como Corea, Hungría, Países Bajos, Latinoamérica y Sudáfrica. Su desempeño confiable y diseño exclusivo convierten a los discos duros externos de Samsung en los de más rápida venta en todo el mundo. Música Ahora no hay que preocuparse por el acceso a la red. Música Limitación de capacidad. Música Reducción de velocidad. Música Ni siquiera por la piratería informática. Los nuevos discos duros externos de Samsung satisfacen todas sus necesidades. Su tamaño compacto no limita su capacidad de desempeño. Nuestros discos duros son el respaldo necesario para la información en tiempo real y de manera automatizada para proteger cada uno de sus documentos. Música Incluimos SecretZone, una unidad virtual que ofrece codificación de archivos y carpetas personales para garantizar la seguridad de la información. Samsung ha introducido al mercado, además de un disco duro amigable con el medio ambiente, que ofrece una reducida capacidad de consumo, bajísimos niveles de ruido y no contiene sustancias peligrosas. El disco duro externo de Samsung ha demostrado ser confiable bajo 11 pruebas de manejo de secuencia de comandos. Música Le presentamos la serie M3 Station, ideal para computadoras de escritorios y que combina un impacto ambiental mínimo con una gran capacidad de almacenamiento. Además, los nuevos discos duros externos portátiles C2, una muestra de alto espíritu de innovación de Samsung, una serie capaz de proteger la información gracias al respaldo automatizado de Samsung y programas de SecretZone para seguridad de datos. Nuestra prioridad, memorias para toda la vida, con estilo y alta funcionalidad. Música Música